Hola, pues volvemos a la época de las válvulas con una Philips, el modelo BX640. Esta lleva FM, onda media y onda corta, esto tiene aquí, no sé que la cogí un poco. Tiene algo mágico y al parecer no funciona nada, se encienden las válvulas pero no hace nada. Así que vamos a darle la vuelta y le echamos un vistazo. Bueno, aquí tenemos el interior de este grandote. Este es un receptor de una calidad más alta de lo habitual por aquel tiempo, estamos hablando de años 50 y 5, mediados de los 50, de la década de los 50. Y la calidad de este aparato pues se ve claramente de que supera con crece al estándar medio que había en aquel entonces. Pues como he venido diciendo, es un aparato que le veo de calidad. Incorpora 11 válvulas. Aún no he visto el circuito, no sé cómo está configurado, qué configuración tiene, puesto que lleva dos altavoces. Uno que me imagino que será medio agudo y otro grave, un fantástico grave de 8 pulgadas, lleva ojo mágico. Y esto es una EL, transformador de audio, con lo cual entiendo que el grave por lo menos está gobernado desde aquí. Y luego aquí hay otra, porque estas son testificadoras, creo, que puede ser la que tire de los medios agudos. Bobina de antena de ferrita. Bueno, pues voy a sacarlo, extraerlo del mueble y lo veo más de cerca. Bueno, pues en primera instancia he hecho una especie, un visual exhaustiva. He comprobado en frío y en continuidad diversos componentes, como son los de los condensadores de filtro. La resistencia del filtro, he comprobado tensiones de alimentación y están todas más o menos en margen. Baja frecuencia tengo, es decir, si pongo el TA, es decir, la entrada del pick-up, tengo. Y lo que no tengo es, pues, ningún tipo de señal de, en primera instancia, ni de AM ni de FM. La salida de AM, tengo puesto ahora, tengo puesto ahora onda media, la salida de onda media es ese bote, que es este. También tengo, tengo la salida de baja frecuencia, con lo cual no tenemos para atrás, no es donde está la avería. Bueno, y antes de nada, pues, he revisado así por encima varias tensiones que tenemos por aquí, o debemos tener por aquí. Y, por ejemplo, esta resistencia, que es de 82K, aquí tengo 238 y aquí, me ha dado un calambrazo. Y aquí, pues, no tenemos nada. Y esa resistencia es la resistencia de la EPF 80, que va a la patita 1, que va a positivo. Es esta resistencia R15, que es la reja pantalla de esta válvula. Vamos a cambiarla, o a sacarla, y me metimos en sacado del circuito. Y, bueno, si no, pues, habrá que ponerla y vemos qué ocurre. Esta resistencia, en un principio, pues, abierta, ¿veis? Vamos a cambiarla. Bueno, pues ya he puesto la resistencia. Y ya tenemos tensión, 75 voltios. 75 voltios, que... Míralo, 75. Perfecto, clavado. Bueno, ya se tiene que escuchar algo, ¿no? Bueno, ¿eh? Sí, parece que sí. ¿No? Sí. Sí, ahí ya sí se ha reo ahí. Sí. Vale. Sí, ya se escucha por ahí algo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es... Voy a quitar el cristal y voy a lubricar todos los conmutadores, potenciómetros, dial y todo, porque está muy, muy duro todo. Y ya comprobamos de que funcione. Vamos a ver. Muy bien. Importante para nuestro país, nos encantados de poder conversar y transmitir este contenido con las instituciones europeas. Responde así al gobierno, después de que el jueves pasado el comisario Reinder se expresara por carta sus serias preocupaciones por la ley de amnistía. En el congreso están compareciendo esta mañana los portavoces, pero... El PP... Shartea. Para fin. A Shartea. Mejorar el dinero. En televisión española, problema. Ahora, otra voz. Tienen que registrar la carta. ...sentación antinaturalista. Este antinaturalismo lo podemos observar en primer lugar. Bueno, pues, he lubricado todos los ejes. Esto está ahora súper suave, el dial igual. El dial se ha engrasado todo el tándem, todas las poleas, el eje. En los botones también se ha aplicado grasa en la pieza metálica que engancha a los botones. La grasa súper suave. El volumen igual. El volumen también estaba cogido los dos ejes. Ya están... Bueno, el volumen... Este voy a tener que echar otro poquito, porque aún se queda un poco cogido. El volumen sí gira suelto, pero el mando del tono se lleva al de volumen. Bueno, lo voy a mirar ahora. Las poleas también, bueno, como he dicho, del dial. Y en cuanto a la mecánica, pues yo creo que... Que se quedará más o menos así. Ya se mueve el interior y el exterior no lo arrastra. He tenido que desmontarlo. Para que el aceite penetre bien dentro del eje. Bueno, perfecto. Estoy repasando algunos de los condensadores. Que este, por ejemplo, no está sometido a un estrés grande, puesto que este es... Que es de salida de audio de la FM. En la parte de filtraje. Y en un principio es de 2K2. Y tiene 2,5. Y cero de fuga. Ya he revisado algunos otros. Y la verdad es que me encuentro... Anodadado. Están todos en perfecto estado. Así que mientras lo encuentre uno... En pésimas condiciones, o muy desvalorizado, pues... Lo mantendremos. Bueno, pues esto está ya terminado. Estoy probando la onda corta. No está mal. Bueno, ahora... Bueno, ahora... ¿Has estudiado latín? Sí. Y no me sirvió para nada porque no me acuerdo. Bueno, pues esto ya montándolo. Le da un poquito a la aguja del dial. Al fondo también. Al teclado. Al piano. Y... Voy a sacar... Los botones. Y poner el dial. Y meterlo en su mueble. Bueno, pues... El receptor venía sin sintonía ninguna. Como hago habitualmente, le hago un repaso general a todo visualmente. Una inspección en frío con medidas de resistencia, continuidades, válvulas... En fin, una serie de... O un procedimiento que consta de varias partes. Cada una encauzada a verificar o contrastar cada uno de los circuitos que corresponden al receptor. Y llegamos al punto de que en el ánodo... Perdón, en la reja pantalla de la EF85... Perdón, EF80... No teníamos tensión. Es decir, la tensión de 75 voltios no estaba. Encontramos esta resistencia abierta. Que es de 82K. Se restituyó por una nueva. Medio vatio. No hace falta más. Y el receptor poco robó vida. Una vez que teníamos ya la avería identificada... Y la causa corregida. Pues nos dedicamos a hacer un repaso... En sentido ascendente... De... Por las diferentes etapas del receptor. Pasamos por la baja frecuencia. Comprobamos parte de agudo, parte de grave. La baja frecuencia. Inyecté una señal en el TA. O sea, lo que es el pick-up. Funcionando... Comprobando su funcionamiento. Y... Posteriormente, pues... Se fue retrocediendo hasta... Hasta el principio de la entrada... De señal. Está todo correcto. Esto es... He verificado todas las tensiones... De... De funcionamiento. Están todas perfectamente. No tiene ningún problema. He comprobado bastantes condensadores... De estos negros... Que aparentemente debieran de estar todos malos. Y tan solamente he encontrado... Eh... Malo... Como bueno... Como malo... Como desvalorizado este... Por su... Yo entiendo que es por su alta capacidad. 470K. Estaba... Cerca del micro. Sin fuga, eh. Es decir... No tenía fuga en absoluto. Y este lo cambió por... Bueno... Precaución. Marcaba 60 y algo nano. Es de 47 nano. Y más que eso por precaución. El condensador de filtro del discriminador. Y el condensador de filtro de la tapa previa. Que bueno... También... Es importante de que esta tensión que hay aquí por lo baja que esté correctamente filtrada, ¿no? La tapa de alimentación está bien. Los condensadores están perfectos. No tienen problema. No tienen fuga. Tienen capacidad. Tiene un poquito más. Marca un poquito más. Pero bueno... Poco más. No tiene fondo ninguno de alterna. Así que... Pues no sé. Es un aparato que... La verdad es que se encuentra en muy buen estado. Bueno... Pues tenemos montado y terminado este fabuloso Philips. El modelo BX640. Un gran... Gran, gran equipo. Y ya no solo por lo grande. Porque yo creo que mide más de 50 centímetros. Si no por la calidad que tiene. No solo por la noche se enteran. ¡No! ¡No! Dios, podemos acabar bien. 8 minutos 39 versus 10 minutos que tuvo el señor Puente y lo acabamos. Señorías del PNV. ¿Qué? No. No. Lo que les diferencia a ustedes desde la época Ibarreche es que al menos él tenía un plan. Un plan que yo... El partido... El partido. Voy a quitar un alimentador que tengo puesto. Vale, algo ha quitado. Vale, algo ha quitado. Ah, sí, mira, está entrando algo de corta ahora. Muy bien, pues esto ha quedado fenómeno. Todo revisado, todo mirado. Muy bien, pues hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.